Entonces, no, no, vale, cuidado, donde estaba la bomba, porque antes la vi pero en el último segundo y la verdad no me acuerdo donde esta, oh, y la bomba, oh, oh, parece que no pero me da placer, en fin, oh, venga, no, 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 oh dios, no, oh, el ha hecho por el cojón, si, parece que no pero me da placer, oh dios mio, me ha cortado, me ha cortado los ruedas, oh, cabrones, habéis hecho esto a propósito, oh, no, en serio, oh, parece que no pero me da placer, venga, en serio, no, no voy a poder, oh dios mio, oh dios mio, esto es cada vez más horrible, oh, vale, magne, magne, oye, esto de la referencia, ah, vale, parece que no pero me da placer, vale, tú no entrabas en el trato, oh, 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 flechas por el culo, parece que no pero me da placer, vale, no sé que tengo hoy con esa frase, rango rescate, porque todos los niveles van de rescatar a uno, mi primer nivel va dedicado a rango, espero que lo disfrutes, venga, vamos allá, parece que no pero me da placer, creo que al que le pasaba ese era el de, el pago stick, no, oh, precioso, oh dios, jajaja, no le puedo pasar esto con este, parece que no pero me da mucho placer, y a mi que, a mi quien me encula, eh, oh, cállate y sigues moviendo, ya lo hago, tranquilo cariño, jajaja, vale, no, está diseñado para esto, o sea, debería haber sido de los de personaje único, jaja, es que no me comparéis la facilidad ahora con la anterior, oh, oh, parece que no pero me da placer, a ver si me lo saco, no, vale, parece que hay algo por aquí detrás, profesor, usted dijo que en el cuarto oscuro vi a Pokémon, ah, parece que no pero le da placer, jajaja, en fin, seguro que lo he leído mal, ah, vamos a usar al tío del pago stick, que, que parece que no pero me da placer, jajaja, así que vamos allá, ah, no es lo que quería hacer, y, ah, fanta, ah, venga ya, jajaja, parece que no pero me da placer, jajaja, 167, en fin, sigamos avanzando, parece que no pero me da placer, como me doy la vuelta, perfecto, no veo ningún problema en lo que está sucediendo, jajaja, vamos allá, vale, un poco, au, parece que no pero le da placer, vamos allá, carajo, ya me había pasado en alguna ocasión, es una perrada cuando ocurre eso, en fin, tendré más cuidado a la hora de ir recto, oh, Dios, me parece que no pero me da placer, tendré un poquito más de cuidado a la hora, n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n parece que no pero me da placer, fuera, éxito medio, mini Pogo Game, me gustan los del Pogo Stick, parece que no pero me dan placer, en fin, vamos allá, a ver de que va, te veo, ah, pero ahora ya no, jaja, oh, mierda, sí, qué mal rollo y any last words, últimas palabras, Eres un cobarde parece que no pero me da placer